Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StumbleGuy chicos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, nuevo episodio consiguiendo huevitos para poder reunir el de EGG que ya sabéis que es el objetivo porque vamos a cerrar bocas ya que un hombre me dijo que según él no íbamos a llegar a las 10.000 así que en este caso pues vamos a cerrar poquitas y vamos a demostrar que hasta que se acabe el evento no puede decir nada sobre Papi King porque si chicos lo voy a conseguir sí o sí aunque tenga que subir 50 vídeos al día para jugar un montón de partidas, etc. Me da igual, me da igual chicos, lo vamos a conseguir sí o sí ya está, o sea, da igual lo que digan, yo sé que lo puedo conseguir y si lo pueden es porque es algo conseguible así que confiar en Papi chicos a ver chicos, tenemos que iniciar clasificando, obviamente, claro está, que el inicio no me gustó mucho pero bueno, vamos allá let's go my friends que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal importantísimo suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso likeazo chicos, no sé por qué me la he pegado ahí si realmente pues he saltado la verdad pero bueno, no pasa nada hermanitos vale no, 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 Feli, 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 cálmate cálmate por favor vale, clasificamos chicos, ya está eso era lo que necesitaba, clasificar sí o sí vale, GG pasamos a la siguiente rondita es que de verdad chicos, que voy a cerrar bocas que hay gente de verdad que se piensa que no voy a conseguir los 10.000 huevos habrá gente que se piensa eso habrá gente que se piensa eso que no, que lo vamos a conseguir sí o sí ya te digo yo como me llamo Papi King es el reto que tengo chicos es el reto que tengo y que vamos a conseguir hermanitos, let's go vale vamos allá hermanos bueno el ping se vuelve un poco crazy la vida a ver ja vamos vamos mi bonito ahí tengo que perder chicos el ping está un poco loco eh también te lo digo pero bueno vamos vamos mi bonito let's go let's go my panas bueno vale tranquilidad vamos 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 chicos si se puede hermanitos let's go let's go vale 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 estos son míos vale está llegando bastante gente uy 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 vale 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 me gusta me gusta el flow chicos me gusta el flow vamos vamos van wow el ping chicos el ping se pone un poco crazy eso no va a impedir que clasifiquemos eso no va a impedir que clasifiquemos chicos Vale Vamos, muy bonito Pilla, 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 pilla Esto por ahí, esto por allá, perfecto Acá hay un montonazo Vale Vamos, vamos, chicos Buah, el ping No, hoy no clasificamos por una posición Bueno, por dos Buah, chicos, nos quedamos por fuera Pero bueno, se ha intentado ser lo mejor posible Recibemos por aquí las recompensas Mirad la cantidad de huevos Más 72, más 50, perfecto Más las recompensas que tenemos por aquí Perfectísimo Vamos a cambiar de server, chicos Porque últimamente fue un poco mal Así que vamos a usar el truco de cambiar de server rápidamente Cerramos esto por aquí Vale, venimos por aquí rápidamente Server Así, vale Y vamos a por partiditas Sí Venga, chicos Que conseguimos los 10.000 huevos Ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí Aún hay tiempo, chicos O sea, tiempo es lo que queda, ¿vale? Tiempo es lo que queda Digan lo que digan Es que me dio gracia el comentario que decía No, Feli, igual yo sé que tú no vas a poder Bueno, bueno ¿Eso crees? Pues vamos a cerrar boquitas, chicos Como se tiene que ser Bueno, como tiene que ser Que no sé hablar de repente, chicos Venga, vamos Buah, mirad la cantidad de gente que se vea A que los huevos parecen gente de lejos No, increíble Vamos, vamos A ver que se arregle un poco el ping O sea, desde que esté jugable Uy, 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 uy Madre mía Cómo va la vaina No, creo que el servidor de Asia Está un poco petado, ¿eh? Uy, está petadísimo, chicos El server de Asia Es que está petadísimo De verdad lo digo No, está injugable Está injugable, chicos Vale, pues ya sabemos Que tenemos que cambiar de server Porque se está bastante mal Vale, vamos a cerrar esto por aquí Vamos a cambiarnos a otro Vamos a irnos al de América del Norte Vale Ahora sí que sí Vamos allá A ver si el de América del Norte Va mucho, pero mucho mejor Y podemos dejar buenas partiditas, chicos Venga, vamos Let's go Let's go Normalmente el de Asia Suele ir bien de madrugada O sea, cuando aquí es madrugada Suele ir bastante bien Claro, depende de la hora también Que haya más gente Menos gente jugando en el servidor Etcétera Un montón de factores, chicos Pero bueno Vamos a ver qué tal está el de Norte América A ver si va bien Y podemos sacar buenas partiditas Sí Venga, chicos Vamos, vamos Let's go Let's go Let's go Yo dándome autoánimo, ¿sabes? Como cuando te das autoánimo Pues eso Yo dándome autoánimo, chicos Vale, una hora después Dos horas después Tres horas después Cuatro horas después Chicos, que se quedó petado What? Se ha buggeado, chicos Estame el guys Se había quedado buggez Se había quedado buggez O sea, voy a intentarlo nuevamente Se había quedado totalmente buggez No sé Súper random Venga, a ver si está la buena Chicos A ver si en este vídeo Llegamos Mínimo A las Dos mil o tres mil A los tres mil huevillos O dos mil Dos mil te lo compro Dos mil o tres mil Cualquiera de los dos me sirve Por este vídeo Poco a poco, chicos Poco a poco Se pueden hacer grandes cosas Venga, vamos allá Let's go Vale Vamos, vamos No Justamente me tenía que dar a mí Nada, increíble Habéis visto mi suerte, ¿no? Justamente Es que me tenía que dar a mí, chicos Justamente a mí Nada, brutal De verdad De verdad Madre mía, chicos Tengo miedo, ¿eh? Es que de verdad Y no clasifico Es que me parece un chiste, ¿eh? Me parece un chiste De los buenos Pero de los buenos Buenísimos Nada, brutal La suerte, ¿vale? O sea Si esa bola de nieve No me hubiese dado La historia sería diferente Pero justamente Me tenía que dar Nada, increíble Ya hemos perdido mucho tiempo Etcétera Pero bueno No pasa nada, chicos Venga, vamos 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 partiditas Tenemos que subir A los dos mil O tres mil Inclusive Huevillos Ya para acercarnos Cada vez más A los diez mil, chicos Poco a poco Poco a poco Vamos llegando Granito a granito, chicos No podemos gastar Ni un solo huevo También te lo digo No podemos Comprar otras skins Hasta que consigamos El principal Vale A ver Siguiente rondita Vamos allá Let's go Vamos Vamos Mía bonito Vale Buenísima Ahí está Perfecto Vamos Vamos Mía bonito Hay bastante buen flow La verdad Una increíble El flow El flow que hay Chicos Es espectacular El flow Y el timing Más brutal De locos Ahí está Chicos GG Clasificamos Clasificamos Let's go Let's go Vale Ahí estamos Venga, chicos Siguiente rondita Hermanos Siguiente rondita Estoy motivado A ver si esta la podemos Gunear Que en este server Va muchísimo mejor ¿Veis que en este server Va mejor ahora? Pues sí Es que hay veces que Dependiendo del server Va mejor o peor ¿Sabes? Y ahora mismo Pues este va De maravilla Vale Pues siguiente mapita Vamos allá Vale Uh Se viene block dash Chicos Se viene block dash Vale Deseadme suerte Deseadme suerte Por favor Venga Vamos allá Let's go Let's go Venga Vamos Vamos Vale Cuidadito Cuidadito Vale Vale Vamos Vale Chicos Se controla Hermanitos Se controla Se controla Mi gente Aquí hay que tener Cuidadito Vale Buenísima Vale Con calma Y clasificamos Chicos Pasamos A la rondita Final Nos llevaremos Victoria Eso espero Espero llevarnos Victoria Chicos Espero llevarme Victoria a casa No digo más Una buena Victoria No caería Nada mal Buah Se define la partida En la valand No Increíble final Increíble final Chicos En la valand Venga Vamos Vamos Let's go Let's go Vale Vamos Con cuidadito Me fío De la gente Con cuidado Con cuidado Panas Pase amor Pase amor Uy 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 Vale Vamos Vale Buenísima No 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 Que asqueroso El del puñetazo Chicos Porque la gente Tiene que ser tan 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 mala Chicos Tan mala Más 100 huevitos Más 10 No Hombre Aquí hemos ganado bastantes A ver Quiero ver cuántos vamos en total Pero de verdad Que el final Bastante Vale 1583 Venga Pues vamos a jugar otra rondita más Porque sí Necesitamos ganar Muchísimas más O sea Por lo menos Para terminar en 2000 O sea La idea sería terminar en 2000 O bueno Por lo menos cerquita de 2000 Y ya en el siguiente episodio Pues eso Intentar llegar ya A las 4000 O 5000 O sea Ya el siguiente vídeo Chicos Que suba ya Sería en rumbo A las 4000 O 5000 Poco a poco Poco a poco Vamos a llegar a 10.000 Chicos Confiar en papi Confiar en papi Chicos Que esa skin La vamos a tener Sí o sí Sí o sí No hay más No hay excusa No hay excusa Gaste 40.000 en la medusa No hay excusa Nada Y si el pink ayuda Chicos Si de repente el pink Se un poco a la caca Bueno 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 El pink El pink Lo que faltaba Chicos Nah No Ya está No hay flow Con el señor pink En esta ocasión No Está fatal el pink Chicos ¿Veis cómo va de mal? El señor pink Trolleándonos Ya de ya Nah Increíble Que me parece brutal La mala suerte Que podemos llegar a tener A veces Con el pink Es que es increíble Es que es increíble De verdad Nah Es que La peor partida De la historia Chicos La peor partida De la historia Nah Brutal Pues nada Yo dejaré el video Por aquí Porque ya luego Se va a ser Bastante largo Y tampoco la idea Espero que les haya Encantado el episodio Chicos Pero aquí tenemos Una expresión gratis Espero que les haya Encantado El canal de suscribirte Activa la campanita Sígueme En todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción De acuerdo Yo soy Feli King Chao Chao